Buenos días y bienvenidos al Estadio Bernabéu a este histórico acto. Pero me van a permitir antes de nada que mis primeras palabras sean para felicitar a la selección española de fútbol por haber conseguido la cuarta Eurocopa de su historia. Mi enhorabuena no solo por haber conquistado este gran título, sino por la forma de conseguirlo, ganando todos sus partidos y demostrando ser la mejor selección de fútbol. Felicidades. Queridos madridistas, es una gran satisfacción para todos nosotros volver a la normalidad y poder presentar a los nuevos jugadores de Real Madrid en nuestro estadio. La pandemia primero y el desarrollo de las obras después nos impidieron compartir juntos estos instantes de alegría y de orgullo madridista. Por tanto, gracias por estar aquí en un día tan especial, porque cada vez que recibimos a un gran jugador que va a vestir por primera vez la camiseta de nuestro club, vivimos un momento de gran ilusión. Hace poco más de un mes, este emblemático estadio volvía a ser, una vez más, el centro de las miradas de todos los aficionados al fútbol. El madridismo celebraba aquí la gran fiesta de la decimoquinta Copa de Europa y el Real Madrid hacía crecer su leyenda como el club con el mayor palmarés de la historia de este deporte. Este club, que es universal y que pertenece al corazón de la gente, es el más querido y admirado del mundo, con 600 millones de seguidores en las redes sociales. Todos ellos están unidos por un mismo sentimiento, que es el madridismo, y todos se identifican con unos valores sobre los que se ha construido este mito que es el Real Madrid. Nuestros 122 años de vida son una historia de amor y de pasión hacia unos colores donde han prevalecido siempre los valores del Real Madrid. El trabajo, el sacrificio, la superación, el respeto, la humildad, el compañerismo y la solidaridad. Esto es parte del legado que hemos recibido, de las grandes figuras que nos marcaron el camino. Un camino que debemos seguir siempre para lograr aquello que incluso puede parecer imposible. Nuestros grandes referentes, como Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano, con cinco Copas de Europa y el único jugador en la historia de fútbol que ha logrado un superbalón de oro. Paco Gento, el primer jugador en ganar seis Copas de Europa. O Raymond Copa, uno de nuestros grandes jugadores franceses, Balón de Oro, con tres Copas de Europa. Todos ellos crearon este mito que es el Real Madrid y junto a ellos algunas leyendas que hoy nos acompañan, como nuestro querido José Emilio Santa María. Él ganó cuatro Copas de Europa. Gracias, querido Santa María, por estar aquí con nosotros. Y también, por supuesto, nuestro presidente de honor, José Martín Espirri, ganador de la sexta Copa de Europa junto a Santa María. Gracias, querido Pirri. Y te pido que subas conmigo y me acompañas. Quiero que sepáis algo muy importante. Vosotros, los socios y aficionados del Real Madrid, que hoy estáis aquí representando a los cientos de millones de seguidores madridistas repartidos por todos los continentes. Sois el corazón de este club. Por eso, todo nuestro trabajo tiene un único objetivo, que cada temporada se cumplan vuestros sueños. Y en ello ponemos nuestro esfuerzo para seguir mejorando una plantilla que ya ha entrado en la leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial, con jugadores que lo han conseguido todo. Algunos de ellos han logrado las seis Copas de Europa conquistadas en los últimos diez años, igualando así al mítico Paco Gento. Pero vosotros sabéis bien que esto es el Real Madrid. Aquí no cabe otra opción que seguir alimentando este mito y seguir construyendo la más bella historia del fútbol. Y lo haremos en este renovado Estadio Santiago Bernabéu, que hoy contemplamos con admiración y orgullo. Aquí, en este imponente templo del fútbol mundial, se ha escrito buena parte de lo que somos. Un Bernabéu que ha visto a los mejores jugadores defender nuestra camiseta y que ahora está preparado para lo que será un antes y un después en la historia del Real Madrid. Este estadio seguirá disfrutando de los mejores jugadores del mundo. Y hoy nos acompaña en este día, que recordaremos durante mucho tiempo, una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. Un símbolo de este club, que nos ha hecho muy felices a todos los madridistas. Primero como jugador y luego como entrenador. Balón de Oro, autor de la volea que nos dio la novena Copa de Europa en Glasgow. Y el entrenador que pasará de historia como el de las tres Champions consecutivas. Damos la bienvenida a Zinedine Zidane. Y te pido que subas y nos acompañes. Querido Sisú, y esto es muy importante. Hace 12 años, invitaste a la Ciudad Real Madrid a un niño que hoy es el protagonista de esta historia. Queridos madridistas, ha llegado el momento de darle bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a tu casa! Bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Yo sé muy bien la emoción que tú y tu familia sienten en estos momentos. Te enamoraste del Real Madrid siendo un niño. Estuviste en este estadio cuando tenías tan solo 13 años. Y ya entonces vimos cómo te brillaban los ojos de emoción cuando contemplabas a tus ídolos. Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre del año 2012 en el que Finedine Zidane te invitó a que conocieras la Ciudad Real Madrid. Y a que te encontraras con aquellos jugadores a los que tanto admirabas. Quiero que sepas que ese amor tuyo hacia el Real Madrid y esa identificación desde niño con este escudo te han dado la fuerza necesaria para romper todas las barreras y todos los obstáculos que te conducían a este estadio como nuevo jugador de Real Madrid. Porque desde niño has visto que este club tiene algo diferencial. Aquí en este estadio ocurren cosas que son difíciles de explicar. Se habla de la magia del Bernabéu. Pero los madridistas sabemos bien por qué suceden tantas veces esas noches mágicas que son eternas e inolvidables. Y ocurren porque esta camiseta no se rinde nunca y porque esta afición que hoy te acoge como a uno de los nuestros estará siempre contigo hasta el final. Y tú has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Hoy estás aquí porque tú has querido. Y solo tu fuerza de voluntad ha sido capaz de superar todas las adversidades. Querido Kilian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para que hoy puedas vestir esta camiseta blanca que es la camiseta de las 15 Copas de Europa. Te acompaño. Te acompaño a tu familia. Hoy están junto a ti tus padres Faisa y Wilfried. Ellos han visto tu esfuerzo, tu sacrificio, tu capacidad para sobreponerte a todo y afrontar los grandes desafíos de tu vida. Llegas al Real Madrid con un gran palmarés, un mundial con la selección francesa, con la que también has conseguido una Liga de Naciones. Siete Ligas, cuatro Copas, dos Copas de la Liga y cinco Supercopas de Francia. Cuatro veces has estado en el once mundial de la FIFA y también cuatro veces en el equipo ideal de la Champions. Cinco veces he elegido mejor jugador de la Liga francesa, premio Golden Boy en 2017 al mejor menor de 21 años y premio Copa en 2018 al mejor jugador sub-21 del mundo. Vienes de firmar... Vienes de firmar tu temporada más goleadora con 44 goles, máximo goleador de la Champions, máximo goleador de la Liga de la Francesa por sexta edición consecutiva. Y esta temporada has ganado la Liga, la Copa y la Supercopa de Francia. Querido Kilian, te agradezco tu amor y tu pasión incondicional hacia Real Madrid. Hoy te acompañan también muchos seres queridos y están aquí en el Estadio Santiago Bernabéu cientos de niños que han llegado desde Francia. Ellos están aquí gracias a tu Fundación Solidaria que los acoge con cariño y les anima a perseguir sus propios sueños. Todo esto nos enorgullece especialmente porque compartimos esta vocación solidaria. Vosotros, los grandes jugadores de fútbol, sois los grandes referentes para todos esos niños que contemplan ese momento tan emocionante y en cualquier rincón del mundo. Esos niños no olvidarán nunca este día en el que Kilian Mbappé cumplió su sueño. Kilian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. Y ahora viene la palabra el nuevo jugador del Real Madrid, Ileon Mbappé. Buenos días a todos. Me voy a intentar hablar en español. Wow, es increíble de estar aquí. Increíble. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realizan mis sueños. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Quiero... Quiero decir las gracias primero al presidente Florentino Pérez que tenía confianza en mí desde el primer día. Pasaba mucha cosa, pero quiero decir gracias. Quiero también decir las gracias a todas las personas que trabajan para que llegue aquí. Yo sé que fue un trabajo difícil, pero ahora ganamos. Estoy aquí, soy un jugador de Madrid. Veo... Veo ahora a toda mi familia tan feliz. Veo mi mamá que está llorando. Veo toda mi familia... Es un día increíble para mí. Increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño fue de jugar aquí y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy. Gracias. Ahora tengo un otro sueño. Este sueño es de cumplir. Quiero cumplir un otro sueño es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa y que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. quiero también dar un mensaje a todos los niños porque yo vi que tienen muchos niños hoy. yo fui como vosotros antes. Yo tenía un sueño y hoy le realizo. Tengo únicamente un consejo para vosotros. Con la pasión, con el sueño, vosotros pueden realizar todo lo que tú quieres. Hoy estoy aquí. La próxima vez puede ser uno de vosotros. Gracias. Gracias. La verdad que tengo mucha emoción hoy porque seguro que yo hablo mucho pero significa mucho para mí de estar aquí hoy. Tenía muchas etapas para llegar aquí y soy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. No me voy a hablar mucho más porque si no me voy a hablar. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer uno, dos, tres y vamos a ir juntos a la Madrid como una gran familia. Uno, dos, tres a la Madrid. Gracias. 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 Bienvenido Kylian Mbappé que ahora saludará a todos los madridistas desde el terreno de juego en su primer día como jugador del Real Madrid. Gracias. Gracias. Kylian Mbappé